Qué atrasa pandillota, cómo se encuentran el día de hoy, te espero que súper bien El día de hoy como casi siempre es usual en este canal, vamos a hacer un nuevo tatuaje ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a tatuar un cisne blanco pandilla, así es, un cisne en neotradicional Va a tener muchos elementos neutral y va a estar muy chido Lo vamos a hacer en esta zona del cuerpo, en el brazo Esta zona no es tan dolorosa, si tú crees lo contrario déjamelo aquí en los comentarios Pero yo creo que toda esta parte por fuera del brazo, también la interna Bueno, todo el brazo en sí no es tan doloroso No es como de las zonas más dolorosas del cuerpo Tal vez tú no piensas lo mismo, tal vez a ti te dolió muchísimo en el brazo En la parte interna, en la parte externa, no lo sé Pero para mí esta parte externa del brazo no es tan dolorosa Pero pandilla, a lo que vamos ahorita es de que el diseño ya está hecho como siempre A mí me gusta diseñar un día antes lo que voy a tatuar Para que el momento de tatuar sea lo más rápido posible Y este tatuaje sobre todo, no creo acabarlo en una sola sesión Nos va a llevar dos sesiones Así que a lo mejor este va a ser un video largo O puede ser que lo divida en dos partes Y algo que me interesa muchísimo saber, pandilla Es su opinión sobre este tipo de videos Bueno, son tatuajes muy largos Que son videos de muchas sesiones ¿Qué prefieren? Que haga el video de la primera sesión Video de la segunda sesión Video de la tercera sesión Si hay cuarta sesión Hacer todo por separado O juntamos todo Y hacemos un video largo De toda la secuencia De todo el tatuaje Déjenmelo aquí en los comentarios Porque eso es muy importante para mí Para saber cómo voy a manejar estos videos Porque vienen proyectos muy largos Tatuajes muy grandes Que se van a estar tatuando Grabando por sesiones Y bueno, antes de comenzar con este tatuaje Antes de darle a la tita, pandilla Déjame hacer un pequeño comercial De suscribirte a este canal, pandilla No te cuesta nada Darle una suscripción a este canal Compartirlo Dale like Dejar un comentario Ya que nos va a ayudar muchísimo A posicionar un poco más el canal Los videos Porque al estar dirigiéndonos únicamente a tatuajes Estamos dirigidos a un público en específico Que somos esa gente La gente que nos gusta los tatuajes Los tatuadores Los tatuados También hay gente que no tiene tatuajes Pero le gusta el tatuaje Pero somos un grupo reducido A diferencia de cualquier otro tipo de video Que posiciona en YouTube Como la comedia Los viajes Pues nosotros no somos ese tipo de videos Nosotros somos ese grupo Especifico únicamente de tatuajes Y lo que nos va a ayudar muchísimo A crecer en este canal Es compartirlo Y poder ganar tu suscripción a este canal Y compartirlo sobre todo Nos ayudaría muchísimo A seguir creciendo en esta comunidad Ya que soy más que seguro Que tú eres aprendiz de tatuaje O eres tatuador profesional Y tus seguidores Y tu público Es gente que le gusta el tatuaje Y le interesaría muchísimo Conocer este canal Pícale al botón de compartir O darle un screenshot Compártelo en tu Instagram En tu Facebook En tu Whatsapp Donde tú quieras Pandilla De verdad Apoyarías muchísimo este canal Y aprovechando también Este comercial Pues aquí están todas las redes sociales Apareciendo Porque en el Instagram Están los en vivo Las historias Ahí puedes agendar Para que salgas aquí en el canal O te haga un tatuaje Si quieres salir o no quieres salir Esa es tu decisión Como tú quieras Se respeta Pero Pandilla Pues si quieres que te haga un tatuaje Puedes escribir en el Instagram En el Facebook Y en el TikTok También estamos creando contenido Completamente diferente Bueno Pandilla Una vez ya habiendo dicho esto Ya terminó todo el comercial Ahora sí vamos a darle A la tinta ¡Suscríbete! 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 Bueno esta parte que vieron Que hace falta del ala Que en realidad es mínima Fácilmente lo puedo freehandear En el cuerpo Pero mayormente saben Los que son fieles Seguidores del canal Si no lo eres Suscríbete al canal Saben que no me gusta mucho Hacer freehand Porque se borra Aunque en realidad es un mínimo Al borrarse De verdad Hace que me demore muchísimo El tatuar Así que lo que voy a hacer Pues simplemente Lo voy a pasar En papel electrográfico Papel electrográfico Que no es para Máquina Para Thermofax Es este El Ectocores Este que hemos usado Por años Ya luego salió El de Thermofax Y pues Pandilla Lo voy a dibujar Y después hago El stencil Listo Chequeamos All the choices you made Would you make the mug All the choices you made Would you make the mug Listo Ahora el stencil Ya está más completo Un poco más sólido Y con esto Ya podemos trabajar Y darle A la tinta Pandilla ¡Suscríbete al canal! Y bueno comenzamos La realización de este tatuaje Usando como ya es costumbre Únicamente dos tipos de líneas La que darán El primer plano Que es la 14RS Y si se dan cuenta Como en algunos videos anteriores Estamos usando Los cartuchos Humminbird Los cuales de verdad Me dejaron muy sorprendido Ya que la calidad Tanto del cartucho Como la calidad del trabajo En el resultado final Al realizar las líneas En verdad Es muy bueno Recomiendo mucho Estos cartuchos A mi me gustaron muchísimo Van a seguir viendo En futuros videos Como continúo usándolos Pero desafortunadamente Ya no tengo De estos cartuchos Y he ido a la tienda Donde los conseguí Y ya no tienen en existencia Así que no he vuelto A usarlos últimamente Y bueno Para la línea fina Ya saben que Para lograr un gran contraste Vamos a usar una 3RL También si se dan cuenta En el área circular del diseño El cual da un primer plano A la figura principal Cambiamos la forma Completamente circular A dos partes Se puede notar En el freehand Ya que al estar muy cerca Del pliegue de la axila El área circular Se deformaba un poco Por lo cual decidimos Modificar un poco Esa parte del diseño Para que se adapte Un poco más A la forma del cuerpo Sin que tenga que deformarse La forma de este Debido al área del cuerpo ¡Suscríbete al canal! 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 Y como siempre para concluir este tatuaje Dejamos hasta el final el color blanco El cual ya saben es únicamente para ciertos detalles Si abusamos de este color podemos arruinar la pieza Así que no abusen mucho de este color blanco Para la línea alrededor de la pieza principal Que va a dar un primer plano Vamos a usar una aguja de 14 RS completamente nueva Y para ciertos detalles que van a ir adentro En ciertos puntillos que ahorita van a ver Vamos a usar una aguja de 9RL completamente nueva Y ya con eso damos por terminada esta pieza Si te gustó esta pieza pandilla no olvides regalarme un like Deja un comentario y ya sabes que tu opinión es lo más importante Aquí en este canal para seguir mejorando en estos videos Como mencioné anteriormente en el principio del video Apóyame muchísimo compartiendo este canal Este video pandilla de verdad Compartir este canal me ayudaría muchísimo A seguir creando contenido completamente gratis para ustedes Y aprovechando este espacio ya que estoy hablando pandilla Déjenme mencionarles que en febrero hay clases de tatuajes Así es pandilla clases para principiantes No necesitas saber absolutamente nada del tatuaje Yo te enseño la técnica del tatuaje desde cero Son clases presenciales únicamente grupos reducidos de 5 personas Ya se están ocupando esos cupos Así que que esperas pandilla Van a ver únicamente dos clases en el mes de febrero En la Ciudad de México Y para que no te quedes sin tu lugar Mándame mensaje a este número que está apareciendo justamente ahora en pantalla Para mandarte toda la información sobre las clases de tatuajes Ya que esos no son seminarios, ni talleres, ni cursos Son clases pandilla Te voy a enseñar realmente la técnica del tatuaje Todo lo que necesitas saber para comenzar a tatuar Y si también ya eres tatuador y sabes tatuar Y quieres reportar un poco tus conocimientos A ver un poco más sobre mis técnicas También puedes mandarme un mensaje También doy clases privadas Y pandilla en estas clases no me guardo absolutamente ningún secreto Te digo absolutamente todo lo que necesitas saber Para aprender o mejorar tu técnica del tatuaje Así que que esperas Mándame un mensaje Y continuamos con el video Listo Hemos terminado con esta pieza Así quedó Ya al 100% Listo todo este cisne Quedó Y algo que quería mencionarles Es que no vieron la elaboración de esta parte Esto decidimos hacerlo ya al final Y justamente aquí lo dibujé en el iPad Pero eso fue decisión de última hora No lo íbamos a poner Y ya decidimos ponerlo Y así quedó Entonces ya hemos concluido esta pieza De procesiones Fueron dos, ¿no? Procesiones Ahí queda Venga Y ahora sí Y ahora sí Pandilla Lo que muchos estaban preguntando ¿Qué nos llegó? Pues pandilla Miren nada más Nada menos Qué chulada Nos llegó Mezcal artesanal Gallo negro Es de la segunda botella Que nos regalan Nos obsequian La primera Ya lo han visto En los videos anteriores Si no lo viste Mira Aquí Es un video Es más Al final del video Te lo voy a dejar Para que veas Cómo tratamos un gallo negro Saliendo de un Agave de mezcal Si no me equivoco Así se menciona Y es de De esta hermosa Marca de mezcal Gallo negro Mezcal artesanal Completamente mexicano Así que vamos a echarle un ojo Bueno Comenzamos preguntándonos Por qué hay un número 2 aquí Yo tampoco lo sé Pero Vamos a ver Una carta que dice Screech Esta es la segunda Botella que te entregamos Ya no te vamos a dar Ninguna más Nos caes mal No, no es cierto No trae nada Uy, qué gracioso Madre mía Pero creo que sí Creo que es porque Segunda botella que me dan No lo sé En realidad no tiene Relevancia Lo que tiene relevancia La chulada Y la deliciosura Que hay aquí adentro Miren qué chulada Pandillota Mezcalito Gallo negro Y qué ricura Esto está delicioso Pandilla De verdad es una chulada De mezcal 100% Mexicano Artesanal Y que te patea Uff Como no tienes idea Y trae algo más aquí adentro Guau ¿Qué es esto? Ah, es como que el chilito Que se usa para Endulzar O sal No, es sal Perdón por equivocarme Yo no sé mucho De mezcal Pero creo que es sal Les mentiría ¿Qué dice aquí? Sí, sal de gusano Aquí lo dice Sal de gusano Y sal de chapulín Órale Sal de gusano Y sal de chapulín Miren No tengo con qué probarlo ahorita No sé si Bueno, no soy buen Bebedo de mezcal Yo siempre te quiero y mezcal Me lo he hecho De asoldado Solitos Pero no sé si Esto se mezcla con limón O solo así Solo con las salecitas Se pone tal vez aquí Y te la echas No lo sé La verdad Los que son conocedores de mezcal Déjenmelo saber aquí abajo En los comentarios Voy a oler Ay, huele súper rico De hecho creo que esto Hasta se puede usar No solamente para el mezcal Sino para Otras cosas, eh Pues muchas gracias A los de mezcal Gallo negro De verdad Muy agradecido Y que buen producto 100% mexicano De verdad Muy chido El producto Y con esto Concluimos este video Este tatuaje de dos sesiones Espero que les haya gustado muchísimo Amigo tatuador Que hayas aprendido algo nuevo Amigo Aprende el tatuaje también Que hayas aprendido Claro Algo nuevo Que te haya gustado muchísimo Déjame todo aquí En la caja de comentarios Tus opiniones ¿Te gustó o no te gustó El tatuaje? ¿Cómo lo hubieras resuelto Tu amigo tatuador? Si también no eres tatuador Pero eres coleccionista de tatuajes Déjame en tu comentario Te gustó Quiero saber Todas tus opiniones Buen día No les pesa nada Todo este contenido Es completamente gratis Para ustedes Y de verdad Una suscripción al canal Un like Un comentario Me ayudaría muchísimo Para que este canal Se posicione un poquito más Y no me voy sin antes A probar esta chulada De gallo negro ¿Por qué no? Bueno ya claro que sí Ya se los presumí todo Y no lo voy a probar Claro que no Ya le quité el plastiquito de aquí Para que no me demore tanto En abrirlo Ya Se sonó bien chiquito Huele delicioso Porque como les dije anteriormente Ya es la segunda botella que me han dado Está muy rica Se los recomiendo muchísimo De verdad Voy a estar dejando también El Instagram Aquí abajo En la caja de descripciones Para que los que quieran comprar Su gallo negro Pues lo puedan adquirir fácilmente Y Miren Desde la primera vez Me dieron también Mi ¿Cómo se llama? Mi caballito Bueno en Mérida Le decimos caballito No sé Cómo le digan En su lugar de origen Donde radican Pero le decimos caballito Y es de gallo negro Aquí lo dicen No sé si se alcanza a ver Ahí Yo creo que sí Gallo negro Vamos a darle Siempre he dicho Bien 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 Está Legal Siempre he dicho Pandilla Que A mí no me gusta La gente Que toma tequila Y mezcal De poquito En poquito De besito En besito No Yo digo que el mezcal Y el tequila Es para tomarse Fum Shot Todo De un golpe Pero Yo lo tomo seco Vamos a ver Esta vez Con Con la sal De gusano Y de chapulín Vamos a ver Honestamente Yo nunca he tomado Un mezcal así Pero yo creo No vamos Que asco Perdón Es que no lo vieron Pero justamente Terminando de tatuar Me he hecho una tortota De arrachera Y Estoy llenísimo Y que me lo que Uff Un mezcalito me va a caer Súper bien Llegó el momento Indicado Si está súper bien Esto Yo creo que Me lo voy a poner Aquí La verdad No soy Gran conocedor De tomar mezcal Con sal Sé que también Con aranjita Con esto se puede Pero Con esto Nunca lo había hecho Vamos a ver Muchos me van a criticar Tal vez Porque no Nunca he Bebido esto O sea Hay conocedores De mezcal Acepto Sus críticas Claro Son bienvenidas Yo creo que Es shot Y la sal Pero a mi me gustaría Sentir el mezcal Con el sabor De esta sal Entonces Primero me voy a echar la sal Y después me voy a dar El shot De mezcal Y estoy comiendo Un gran error Una disculpa Pero pandilla Salud Salud por ustedes Muchas gracias Por seguir el contenido Y ya estamos Con el frismo a crack Y esto es la vida De un tatuador Chulada Chudo pandilla Chau, chau.